El día de hoy vamos a trabajar para Google, pero sin paga. Seremos becarios de Google. En el apartado de gráficos, fotografía, cine, videojuegos y entretenimiento en general, se van desarrollando cada vez más herramientas gracias a la tecnología. Herramientas que hacen los procesos más simples. Por ejemplo, la restauración de imágenes o las animaciones hiperrealistas. Todo esto siempre acompañado de una gran parte creativa por un ser humano. Pero hay quienes consideran que ya ni siquiera nosotros somos los que hacemos el arte. Que llegará un futuro donde este apartado creativo, este aporte humano a las creaciones, podría quedar un poco de lado. Todo gracias a inteligencia artificial. Utilizando el machine learning para que estas inteligencias artificiales puedan seguir funcionando y cada vez prescindir más de nosotros. El día de hoy vamos a hablar y trabajar con el programa Chimera Pinder. O al menos las primeras partes de este, ya que todavía no está terminado, nos encontramos como en una versión beta. Así que a partir de este momento nos vamos a la pantalla para seguirles platicando lo que sabemos al respecto de este programa. Bien, aquí podemos ver la página. Les estaré dejando el link en la descripción de este video. Y vamos a descubrirlo juntos, ya que es la primera vez que entro yo. Quien ya entró es Citlali, pero me dijo, no, tú descúbrelo. Ok, vamos a ver de qué se trata. Y voy a poner un poco de atención en este último párrafo de aquí. Como les decía en un inicio, vamos a trabajar para Google sin paga, ya que los términos y condiciones que nos dice es que estamos de acuerdo con que esto no será remunerado y los datos que ellos recopilen son de su propiedad. Dice que cuando tú cliques en entiendo, significa que tú entiendes y estás de acuerdo con los términos y condiciones y participas, o bueno, estás de acuerdo en participar en esta recolección de datos. Así que lo entendemos y vamos allá. Ok, ¿qué es esto? Muy bien, por lo que vemos aquí nos está poniendo una muestra. De este lado tenemos todas las partes del cuerpo. Cabeza, boca, orejas, ojos, alas, cuernos, bueno, lo que vayamos a utilizar. De aquí tenemos tamaños como de pincel. Y la interfaz es realmente muy, muy sencilla. De hecho, aquí tenemos más ejemplos. Podemos modificar cada uno de estos o empezar uno desde cero. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A ver qué sale. Entonces, vámonos a limpiar esta zona. Y, ¿por dónde comenzamos? Un tiburón con una hormiga. ¿Y qué partes del tiburón cominarías con una hormiga? Ok, realmente no sé qué demonios estoy haciendo, pero estoy utilizando aquí el torso frontal. A ver qué se nos ocurre. Aquí podemos ver todo nuestro proceso creativo. Donde no tengo ni la más mínima idea de qué carajo estoy haciendo. Pero, bueno, porque acabo de poner ojos y boca y dientes en un torso frontal. Y no hay cabeza. Así que tendremos que dibujarle una cabecita, ¿no? Cuello. No tiene cuello. Nuestra criatura no tiene cuello. Así que no le pondremos cuello. Garras. Pero también no tiene patas. De repente, hay algo en el programa que hará esto. Y es un error. Esto pasa cuando cambian de tamaño. Algunos tamaños no sé si no los detecte. Hay un fallo. Recordemos que todavía están en pruebas. Así que simplemente cambian de tamaño. Y hasta que se vea como una pintada así de esta manera, es que está correcto. Aquí todo se irá a tu creatividad. Por ejemplo, estamos utilizando garras para ponerle como púas o algo a la cola. Y si vamos viendo cómo va quedando. A ver, vamos a ver qué sale. Transformar. Ok. Parece una galleta de animalitos. O sea, sí se entiende que... No, no se entiende nada. Está chimuelo. Está chimuelo. A pesar de que yo le puse específicamente que aquí había dientes. Bueno, viendo el fracaso absoluto de todo nuestro dibujo y teniendo en consideración que hay que tomar en cuenta cada parte y cómo funciona, es irlo trabajando. Digo, es la primera vez que agarro el programa. Así que vamos a modificar mejor uno de los que ya están y a ver qué otra cosa conseguimos. ¿Qué le hacemos a esto? Le podremos poner alas. Pero serían atrás. Uno de los mayores retos de este programa es que la coherencia no se pierda. Cosa que vemos que sí, sí es un gran reto. Bueno, le agregamos un poquito de alas. A ver, le cuernos. Se sigue viendo bien. Bueno, en la transformación final. Si ustedes no tienen una idea de cómo hacer esto. Por ejemplo, fíjense en los colores o la utilización de los colores del dibujo original. Aquí estoy tratando de copiar una boca, así como está dibujada aquí. Entonces, primero dibujo el musul. Exactamente, si yo le acabo de mencionar un gran punto. Si ustedes ven que dicen, ah, no funciona muy bien o realmente es muy chafa. Bueno, son como los inicios del CGI. Todos esos efectos especiales que en algún momento parecían que estaban hechos con plastilina. Y así van avanzando. Entonces, estas creaciones, aparte de que el software para un buen CGI son muy avanzados y caros. Pues bueno, se nos presenta una buena oportunidad que estaremos viendo cómo evoluciona más adelante. Ok, esto está muy retorcido y me pongo a dudar de muchas cosas en mi cabeza. Bueno, con esto les extiendo la invitación para que ustedes me manden sus creaciones. Y las estaría mostrando quizá en alguna transmisión de los lunes. O quizá en otro video hablando al respecto ya les estaré avisando. Pero sí, mándenme por el medio que ustedes quieran. Ahí están las redes sociales en la descripción. Y de paso nos siguen. Aparte de dejarme sus comentarios de lo que opinan al respecto. Voy a estar dejando una creación de Zitlali. Ahí. Aquí. Creo que por aquí. Ok. Bien, pues nos despedimos con esta bonita creación de un tipo pantera, no sé qué, con alas. Está mejor. Así que ya saben, déjenme sus creaciones. Quien se podría ver más beneficiado con este tipo de software, bueno, una parte más avanzada de este software, sería en la creación de videojuegos al crear monstruos de gran volumen, de una forma mucho más práctica, en menor tiempo. Y de aquí podemos desprender un montón de ideas de lo correcto y lo incorrecto, pero bueno, eso ya es otro asunto a tratar. No sabemos si este sea un proyecto que vaya a seguir avanzando de manera significativa, que después no lo encontremos en algunas otras aplicaciones, pero son proyectos que siguen realizando y de una empresa de tal magnitud como lo es Google, pues siempre nos obligará a voltear un poco a ver qué se está haciendo. Estaremos al pendiente, cualquier cosa les avisamos. Esto ha sido todo por el video del día de hoy, tratando de hacer monstruos raros, pero simples. No olvides suscribirte al canal si todavía no los he hecho, activar la campanita de notificaciones y ver más del contenido que tenemos para ti.